Teoría del capital humano. Definición, la teoría del capital humano sugiere que la inversión en educación, formación y desarrollo de habilidades de los individuos aumenta su productividad y su capacidad para ganar ingresos a lo largo de sus vidas. Importancia, la teoría del capital humano destaca la importancia de la educación y la formación en el desarrollo económico y el bienestar individual. Características, los individuos que invierten en su capital humano a menudo tienen mayores oportunidades laborales y pueden ganar más a lo largo de sus carreras. Gracias por ver el video.